Últimos capítulos en Tierras Salvajes. Aníbal se entera que su hermano Daniel es el infeliz que se anda revolcando con su mujer, Isabel. ¿Qué es lo que hará? ¡Corre, video! ¿Dónde está Daniel? Hijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ¿Sabes de qué me acabo de enterar? Nada menos que mi querido hermano es el infeliz que se anda revolcando con Isabel. Vine a advertirte que no le vayas a decir una sola palabra a Aníbal de lo que tuviste con Daniel. Te lo exijo, Isabel. Aunque mi hijo te lo pregunte, tú lo niegas. ¿Me oíste? Aníbal ya lo sabe. Solamente lo sospecha, pero si tú se lo confirmas vas a provocar una desgracia. Ya. Tienes que buscar la forma de conseguir ese dinero. ¿De qué dinero hablan? Estaré contigo, cuando tú lo quieres. En el crudo invierno, o en la primavera, cuando necesites.